¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para el canal. Esta vez les traigo una dinámica a la que fuimos invitados en Roller Champions. Nos invitó Bunker Gamer. Estuve junto a Bunker, Checo, Draco, Mr. Vargas y Ferchis Cuero. Roller Champions es un juego de 3 contra 3 en patines, como si fuera básquetbol, pero en patines. Y tienes que dar una vuelta entera a la pista. Y después de dar la vuelta entera, hay varios checkpoints. Tienes que cumplir los 4 checkpoints que hay. Das la vuelta entera y ya puedes anotar. Si das dos vueltas, puedes anotar un gol o una canasta de 3 puntos. Y si das tres vueltas, puedes anotar una canasta de 5 puntos. Esta partida se acaba cuando uno llega a 5 puntos o cuando se acaban los 7 minutos que te dan. Es un juego bastante nuevo. Está muy divertido y pues se los recomiendo. Es Roller Champions. Es de Ubisoft. Y pues la verdad está muy chingón. Y pues nos divertimos acá con madre. Fueron tres partidas en el directo. Yo les traigo la segunda en la que se pusieron las cosas bien, bien férreas, por decirlo de alguna manera. Estuvimos bien tryhard. Y lo pueden notar en la reacción de este vato a DracoRD. De que estaba bien emputado al vato. Pero pues igual yo le metí ahí cizaño un poquito, ¿no? Con la toxicidad a tope. Pero toxicidad sana, ¿no? Entonces no era mal pedo, sino que pues todos estábamos así como tipo roleando, ¿no? Pero pues así se dio esta partida. Ojalá que les guste. Y pues si les gusta mucho, pues traerles más partidas de Roller Champions y hacer torneos y todo ese pedo. Sin más gente, pasamos el video. Esto va a constar de la siguiente manera. Van a ser tres partidas. Van a ser tres partidos que vamos a jugar entre todos con diferentes equipos. No se vale repetir y así para que vaya. Tratemos de ser lo más parejos posibles. Diferentes equipos. Sí, sí, sí. A mí no me pongas con Draco, por favor, güey. Porque hay una rivalidad ya, güey. Es que el equipo perdedor terminando, pues ahora sí que la partida. Vamos a girar una ruleta. La ruleta del caos, hermanos. Que pues básicamente es una aplicación en internet y a la cual le puse varios retitos. Que pues consisten en nada físico. Bueno, lo único físico que hay aquí es comerse un huevito crudo, ¿no? Pero pues a ver. No. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o todo chido, banda. Pinches dinámicas a la verga, ¿para qué aceptaba? Ya están los primeros equipos listos. Ya están los primeros equipos listos por acá. Que básicamente va a ser Draco, Checoche y Ferchis. Contra Yo Merengues, Pelón y Mister Vargas, ¿ok? Básicamente nos vamos turnando a Ferchis, ¿no? O sea, de que es la más mala. Es la más mala. Oye. Es que eres nueva, ¿no? Eres nueva en este juego. Eres nueva en este juego. Y como dice, le dimuestra todo, yo como un manadero. No va a ver, no, 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 yo no dije eso, güey. Yo, yo, o sea, como, lo decía en el aspecto de que, pues es la, es la que. ¿El proceso jugativo? ¿El proceso jugativo? Me imagino yo el meme de, 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 de los morenos con la. No, esto va a tuve. No, no, no. Yo no dije eso, güey, mames. No, 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 no. Pues que si se le crache a alguien, yo ni pedo. Dale, ya. Sí, así como, como sea, como sea. Sí, sí, sí. Ojalá y se le crache a ustedes, ojalá y se le crache a ustedes. Para que no se repita. Amigo, yo tengo total play simétrico, hermano, tu mejor opción. No, pero no es por internet, güey, es por el juego. Ay, güey. Qué me cae. Dale, dale, me pare, me pare. Buena, buena, sigue, sigue, sigue. Joder, la quité, la quité, la quité, la quité. No, pero ¿por qué la pasaste? Bien, pásame, la pásame. Si la vas a pasar, me entiendo. Ergala, pero no, 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 no. Primero me llegó. Bien, ché. Ahí está. Atrás, atrás, atrás. Pásame, 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 pásame. Ahí voy, ahí voy. Bien, 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 cada cosa del frente. Tegan, Tegan. Tegan otro. Sigue, sigue. Es que estamos dando vía contraria, man. No, pero que no, joder. Tegan, a checo atrás y a Draco ya de frente, eh. Cuidado. Bueno, esto es que es muy difícil. Da vía contraria, gente. Que ustedes no andaban vía contraria, vía. Eso es cotorra. Ok, ok, ok. Pásame, Draco. No, la pasé para atrás. No, güey. La traes, la traes, la traes tú. No, se me cayó. Puta madre. Bien, dame, 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 Fer. Dame, 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 dame. Ahí está Vargas. Vargas. Loco, no pasaste por la meta, bro. Ya sé. Dame, 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 dame. Chaco. Mierda. Buena. No. Buena. Buena, 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 buena. Viva. Dame, 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 checo. Dame, que no pasaste por la meta. La Ferchi, la Ferchi. Chaco. Hijo de su madre. Espérate, me agarro contigo. Pásame, 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 pásame. No, espérate. Pero, ah. Espérate, bro. Buena, buena, buena. No mames, nos di a los dos, güey. Qué pedo. Me lo tumbé a todo. Me lo tumbé a él, que no. Sigue, 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 sigue. Dale, dale, dale. Zúmbala por el fondo cuando doble. Zúmbala. Ok, 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 ok. Vete, vete. Ahí, eh. Siquen ahí. Me ha sentido contrario, ¿no? Fuck, man. Oh, shit. Es como uno que nos estamos jugando ahora, eh. Regresa, Draco, porque tienes a dos de frente. Ponte, 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 que me agarro de ti. Pero, ah. Ay, bro, tiene que... No te pongas al frente de mí. O sea, ponte de espalda, pa. Yo puedo de agarrarme. Pónteme de espalda. ¿Para qué le estás diciendo? A mí. A Checo, a Checo, mera. Ah, ok. Mira, yo hago esto. Te está regallando a ti, eh. Te está regallando a ti, yo no sé. No, 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 no. Dijo Checo. Yo no me pongas. Buena, buena, buena. No es a nuestra nuestra. Buena, 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 pues. Me agarro, pasa, pasa, pasa. Te llevan uno atrás de ti. Uno atrás de ti. Checo, checo, por el frente. Ahí está. Sigue, sigue, sigue. Jaleme, jala, jala. Ahí te va, ahí te va, te va. Espérame, espérame. Pasa la curva. Pasa, 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 pasa. Ten, ten, ten. No, pasa mal a mí. Lo hubieras pasado, güey. Sí, güey, pero lo quise pintear, güey. No. Recuerda que aquí, aquí está jugando. Perga, loco. Buena, puta. Llevas a dos, llevas a dos, Draco. Llevas a fechis al frente. Otra madre, güey, me tiraron. Buena, buena, buena. Adelante, adelante. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Está bueno. Es que cuando doblas así, güey, está cabrón. Cuando doblas, robota. Te la paso, te la paso. Ven. Trate de quedarte recto. Pásame, para ti. ¿Están solos? Ahora, ahora sí. Buena, 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 buena. Pídeme, pídeme. Pelón, 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 pelón. Te paso. Y, no la quitó. Bien, Ferchis, bien. Regresa, Ferchis. Fuck. Ojo, que la Ferchis va del otro lado. No, va del otro lado. Checo, 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 checo. Van, 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 van. ¡Ay, buena, 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 buena! ¡Dijo de tu madre! Esto ya no es friendly. Sigue, 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 sigue. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Impúlsate. Pídela, pelón, pídela. Puta madre, güey. Está huevísimo. Pero, voy al contrario, Ferchis. Ven. Voy. Dale a la E, dale a la E. ¡Ah! ¡Ah! Buena. Madre, loco. Buena, buena, buena. Ah, sí, este pedo. No es súper enorme, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Tiene gente atrás, tiene gente atrás! Ahí está, ahí está. Buena. ¡Te digan! ¡Te digan! ¡La metes, la metes, la metes! ¡La metes, la metes! ¡Buena! ¡Diu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno! ¡Buena, chavos! ¡Vamos! ¡Uno cero, chavos! ¡Ya por fin hay que ganar! ¿Qué hacen los GODS de Monterrey? Aquí nomás, eh... ¡Cámara! En una reta, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡No, pelón! ¡No! ¡Qué cagado de su madre, güey! ¡No, me caí! ¡Bro! ¡Buena, buena, vete, vete, vete! ¡Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás! ¡Woooo! ¡¿Qué?! ¡Qué buena, güey! ¡Qué rápido nos hiciste! Hicieron dos goles, güey. ¡Buena, mamá! ¡Buyendo, mamá! ¡Sí, lo vimos, chavos! ¡Mira, la votó ahí, güey! ¡Uh, qué bueno, güey! ¡Sí, así era! ¡Es que sí era, bro! ¡Mucho mal la puntería, la güey! ¡No, ya, así era, men! ¡Eran las de práctica, ¿no? ¡Wee, vamos, qué práctica! Buena, 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 sigue, sigue, sigue No vamos, el salto la pasaron Dale, dale Cuidado, tienes a dos Buena, buena, buena Bien, 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 se puede Concentración, concentración, equipo, por favor Dale, dale, dale Venga Draco, no estés enojado, Draco, se puede Ah, sí, Draco, enójate la verga Concentrado, qué diferente Ya anda modo diablo el men Buena, buena Checo, Checo, atrás, porque tenemos que pasar por la meta Atrás, Checo, puta madre Pero la meta estaba al frente Verga ¿Qué me dices? Yo no entiendo los sentidos aquí todavía ¿Qué es eso? ¿Chambelán? ¿Qué es eso? ¿Chambelán? La vamos a meter, la vamos a meter Tú la metes, tú la metes, bro, yo confío en ti ¿Cómo vas a confiar en él, wey? Ese es el pedo, ¿cómo vas a confiar en él, wey? Yo sí confío en ti, Checo Aunque te la hayan quitado Gracias, gracias, gracias Vamos, impúsela, impúsela, dásela, dásela ahí, dásela ahí Impúsela tú también Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Hola, Draco Son buenas, Checo Ay, Dios mío Sigue, 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 me impuso Sigue atrás, sigue atrás ¿Qué me ha pasado, man? Buenísima Pídemela, pídemela, alguien Buen coñazo Bien, 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 bien Tiempo, tiempo, pelón, tiempo, pelón Haz tiempo, men Bien Pero tienen una última oportunidad Tienen una última oportunidad Ah, no, ya No, ya, ya, ya Yo utilidad